Si quiere ser efectivo, tiene que captar la reacción, tiene que captar las señales para saber si tiene que ser más firme o si tiene que moderarse, si cambia los cuentos, cambia las palabras, cambia el lenguaje. Todo esto se consigue con la habilidad de poder comprender a su público. Así que déjenme darle algunos secretos sobre cómo descifrar. Lo primero es simplemente escuchar. Parte de descifrar es escuchar. Se aprende mucho. Así, sobre qué más decir, qué decir, siendo un buen oyente. Desde los primeros tiempos creo que hemos aprendido que para ser buenos oradores hay que ser buenos oyentes. Así es como se capta la información escuchando bien, especialmente en una conversación privada, una conversación más informal. Tener buenas costumbres de escuchar. Eso es parte del discernimiento. Número dos. Tiene que interpretar lo que ve. Hay un buen libro llamado ¿Cómo leer una persona como un libro? Es un buen libro por Nierenberg. Es el estudio del lenguaje corporal. Pero no se puede ensimismar demasiado en esto o estará tan empeñado en leer el lenguaje corporal que puede dejar de captar la idea. Pero aquí creo que todos podemos usar alguna ayuda. Ahora bien, algunas cosas son bien obvias. Están hablando con alguien que tiene los brazos cruzados y la barbilla se va, está frunciando el seño. Pero esto probablemente quiere decir que esta va a ser una difícil tarea para ustedes. Tienen que llegar hasta lo más profundo de su bolsa de experiencias con el lenguaje porque esta no va a ser fácil. Algún lenguaje corporal es bastante obvio. Si está hablando con alguien que está recostado en dirección de la puerta, eso probablemente significa algo, ¿verdad? Quiere decir que va a tener que apurarse. No va a tener público por mucho tiempo más. Así que parte de ello es simplemente estar consciente, ¿verdad? En el lenguaje corporal leer lo que se ve es bastante fácil leer a los niños porque no tratan de engañarnos, ¿verdad? Uno habla con los niños y ellos están mirando por la ventana. Quiero decir, no les importa demostrar su completo desinterés. Pero ahora, aquí hay un fleto mayor. Entre la gente educada, a veces el lenguaje corporal es engañoso. Si alguien va a hablar, lo mira a uno y sonríe. Uno tiene que asegurarse de no interpretarlo mal. Esto es lo que le enseñamos con las técnicas de liderazgo. No confundan la cortesía con el consentimiento. Entre la gente educada aprendemos a veces a ser corteses, pero eso no quiere decir que tengamos que creer el cuento. Con alguien que esté siendo cortés, sonriendo y moviendo la cabeza, tiene que asegurarse de que no están entendiendo lo mal. Y pare antes de lograr una persuasión completa. No confunda la bondad con la aceptación. Como personas educadas hemos aprendido a ser bondadosos, pero eso no quiere decir que hemos aceptado. Así que parte de esto de descifrar es un poco más sutil. En una sociedad educada, si les están aceptando o no su argumento. Si su presentación los está convenciendo. Bien, lenguaje corporal captando esas señales. Ahora, he aquí la que probablemente sea la más efectiva, pero es probablemente la más escurridiza. Captar las señales emocionales. Este es un aspecto donde probablemente la mujer tiene ventaja sobre el hombre, en captar las señales emocionales. Creo que los hombres pueden aprender esas técnicas, pero creo que las mujeres tienen muchas de ellas automáticamente. Los hombres pueden aprenderlas, pero es algo que todos tenemos que aprender. Señales emocionales. Es captando las señales de si debe cambiar su lenguaje, ser más tajantes o más suaves, el arribo en un problema, tratarlo con menos rigor y dejarlo en un remojo un tiempo. Parte de esto es simplemente captar los sentimientos, captar las emociones, ser susceptible a la situación. Esto no es fácil. Esto es material de aprendizaje extra, técnicas extra, pero esto se llama la cumbre del aprendizaje para esas medidas extras de satisfacción que vienen de la comunicación cuando se aprenden esas técnicas extras. Bien, el tercer paso, muy importante, saber lo que está pensando el público, cómo nos están comprendiendo, cuál es el efecto, desde un niño hasta un auditorio lleno de gente. NER, NER. Y aquí el cuarto paso, en una buena comunicación, número uno, tener algo bueno que decir, número dos, decirlo bien, número tres, leer al público, número cuatro, intensidad. Ahora bien, aquí empieza el poder de lo que decimos, parte de la fuerza en lo que decimos, está en las palabras que escogemos. La mayor parte de la fuerza en lo que decimos está en las emociones que introducimos en nuestras palabras. Y aquí lo que tiene un poder sin par, palabras cargadas de emoción. No hay un poder más grande. Las palabras surten un efecto, pero las palabras cargadas de emoción tienen un efecto increíble. Mis palabras pueden llegar a ustedes, pero si no los puedo conmover con mi espíritu, no puedo conmoverlo con mis emociones, mis sentimientos, mis creencias. Entonces, probablemente no les he afectado mucho. Podríamos describir las palabras como un alfiler. Bueno, un hombre compra una camisa, está llena de pequeños alfileres, ¿verdad? Si yo tomase uno de esos alfileritos y les tiro uno y les da en la cara o en la mano, probablemente lo sentirían. Ese pequeño alfiler, eso quiere decir que los he conmovido con mis palabras. Pero, ¿y si tomo ese pequeño alfiler y los amarro al final de una barra de hierro? Y se los tiro así, vea, lo puedo hacer llegar al corazón. Ahora, puedo hacer esto porque el alfiler es las palabras, pero la barra de hierro son las emociones, los sentimientos, las creencias, las promesas, todo lo que soy. Si puedo introducir más de lo que soy en lo que digo, sabe Dios qué milagro pueda lograr. ¿Quién sabe qué efecto pudiera tener? La persuasión verdadera viene de entregarse a usted mismo dentro de lo que habla. Pero, ahora, he aquí parte del secreto y le llamamos a esta refinamiento extra de las técnicas de liderazgo. Esto, aprendiendo a medir sus emociones, es muy importante aprender a medir sus emociones. Enseñamos, no le dispare a un conejo con un cañón, tiene efecto, pero se quedó sin conejo. Esto se conoce como demasiada potencia de fuego para la ocasión. No necesita una explosión atómica para un punto menor, suficiente, pero no demasiado. A esto le decimos, entendiendo cómo medir el flujo de emociones para plantear un punto, ¿ok? Pero si necesita equipo pesado, estire la mano y tómelo. Si necesita un enfoque más suave, aprenda a medirlo en términos más suaves, más fáciles. Pero es muy importante medir sus emociones, sus sentimientos. ¿A qué nos referimos al decir intensidad de las emociones? A lo siguiente, a todas sus experiencias y cómo les afectan a usted. Esa es la suma total de su contenido emocional. ¿A dónde ha estado? ¿Y lo que ha oído? ¿Y lo que ha visto? ¿Y a quién ha conocido? Y este panorama completo de las experiencias de la vida para usted hasta ahora, y cómo se ha sentido por todo eso. A eso le llamamos la suma total de sus emociones. Luego, el secreto es aprender a medir todo esto e introducirlo en cantidades efectivas en las palabras que usted escoge. Aquí está la clave para una comunicación efectiva. Palabras bien escogidas, cargadas de emociones bien medidas. En el don de actuación de un actor o una actriz, la espléndida actuación viene de saber con habilidad cómo usar el lenguaje y cómo usar la emoción cuando la situación lo amerite. Las emociones a flor de piel, puestas en palabras bien escogidas, pueden tener el más dramático efecto sobre la mente de alguien y en el corazón de alguien. No se imagina la extensión de su alcance si practica algunas de esas técnicas de comunicación. He aquí el secreto para afectar de verdad a las personas. Empiece por donde están ellos, antes de tratar de llevarlos a donde usted quiera que vayan. Encuéntrese con las personas donde están. Si alguien tiene un dolor, tiene que reunirse en el dolor. Si alguien tiene un problema, tiene que empezar con el problema. Aquí tenemos algunas de las otras piezas del reto de la comunicación. Número uno, identificación. Aprender a identificar. Este es un verdadero reto. Vamos, esto no es muy difícil si alguien se parece a usted. El verdadero reto es identificarse con alguien que no es como usted. Con una perspectiva más amplia para la enseñanza de todo esto, esta es la reacción que quiere tener a la identificación. Yo también. Solo quiere la reacción para que alguien diga, yo también, yo entiendo lo que es eso. Yo he pasado por eso. Así que parte de ello es tratar de vertir sus experiencias en palabras para que otros se identifiquen con ellas y digan, yo también. La reacción que usted no quiere es, ¿y qué? Bueno, si no se tiene cuidado, es fácil llenar su presentación de muchos, ¿y qué es? El señor Schultz, que solo cursó hasta el octavo grado en la escuela, pero que cuando yo tenía veinticinco años me dio este punto clásico para que yo reflexionara sobre él, y lo puso en términos tan sencillos que jamás se me ha olvidado. Déjenme ponérselo usted en esos mismos términos. Y aquí lo que dijo, aprenda a expresar, no a impresionar. Eso me ayudó tanto a mí, porque es fácil emplear un lenguaje diseñado solamente para impresionar en vez de expresar. Pero Schultz me dijo, si quiere conmover a alguien, aprenda a expresar la sinceridad del corazón, no impresionar. Impresionar construye un abismo, expresarse construye un puente, identificación. Eso de por sí es todo un amplio tema. La pregunta de identificación es, ¿qué me hará ver genuino frente a mi público? ¿Qué me hará real para un niño? La identificación es construir un puente. Si está conociendo a alguien por primera vez es simplemente conocerse, construir un puente, hacer contacto. Y aquí uno de los secretos, encontrar algo que tengan en común. Por ahí es por donde empezar, algo en común. En nuestra Think and Clearly, cuando tenemos seminarios, todo el mundo se conoce muy fácilmente. Y una de las razones es que casi todos se pierden tratando de encontrar el lugar. ¡Qué gran manera! ¿Verdad? ¿Usted se parió igual que yo, tratando de encontrar este lugar? Alguien dice, ¡Sí! ¿Y era usted aquel que estaba allá arriba, tomándole camino equivocado? Me pareció que era usted. ¡Qué gran manera de conocerse! Hemos compartido recientemente una experiencia similar a habernos perdido. Así que la identificación es encontrar puntos en común. Aquí está la clave de cómo verdaderamente afectar a las personas. Empiece por donde están, antes de tratar de llevarlas a donde usted quiera que vayan. Conozca a las personas en el lugar donde están. Si alguien tiene una pena, tiene que encontrarla en el dolor. Si alguien tiene una dificultad, tiene que comenzar con la dificultad. Uno de los comunicadores más grandes, de todos los tiempos, Pablo, el apóstol, de los principios de la era cristiana, no tiene ningún problema hablándole a los pecadores, porque él decía que él era el pecador principal. ¡Wow! ¿Qué apunto de identificaciones? ¿Cree que los pecadores escucharían al pecador principal? ¡Claro que sí! Él dijo, ¡Háberme de ser pecador! ¡Yo soy el pecador número uno! ¡Tengo la placa en la pared! ¡Qué marina de empezar, ¿verdad? Si le está hablando a pecadores, la clave es empezar por donde haya alguien. Si hay alguien que tiene una dificultad, tiene que empezar con la dificultad. No puede hablar de éxito. Si alguien tiene una dificultad, tiene que empezar primeramente hablando de dificultades. Ahora, si usted nunca ha tenido dificultades, eso es un gran problema, así que le sugiero que se meta en una dificultad pequeña, para que sepa hablar de dificultad. ¡Correcto! ¡Que la reten por algo! Para que cuando alguien tenga un dolor, y usted haya tenido esa experiencia, tal vez, no tan profunda, pero algo, que les llegó al corazón, cuando conoce a alguien, y está tratando de ayudarle, y le pueda hablar de haber estado herido en el corazón, y tendrá sustancia, tendrá significado, tendrá profundidad. Empiece por ahí. Y entonces, comience a construir el puente. Empiece a construir el camino que lleva a la solución del problema. Identificación. ¿Cómo se identifica uno con un niño? Es difícil. Y si el adulto tiene 40 años, y el niño 12, a eso le decimos, un puente largo. ¿Cómo se cierra ese abismo entre 40 y 12? No es fácil. Es más, solíamos llamar a eso, la brecha entre generaciones. ¿Y cómo se manejan las técnicas que construyen el puente sobre la brecha, entre generaciones? Bueno, aquí tenemos algunas respuestas. Aquí está la primera. Acuérdese, de cuando usted tenía 12 años, solo tiene que tener la habilidad de volver atrás. Eso es lo que hace un actor. Vuelve atrás, ensaya las primeras penas y emociones, y el drama, y el trauma de la suma total de sus vidas, en los primeros años. Nada más tiene que volver atrás, atravesando todo eso, y dejar que les vuelva a afectar una vez más. Deje que corra por ustedes una vez más. Deje que se reavive una vez más. Usted dice, bueno, pudiera ser doloroso. Es cierto, pero tiene que volver atrás, pasando por todos esos dolores, a fin de poder alcanzar algunas personas que están sufriendo. Así que parte de esto es recordar cuando tenía 12 años. Yo apenas tengo problemas con los jóvenes de 12 años, porque recuerdo casi todos los días cuando tenía 12. 12 es una edad fascinante. Uno de los retos de tener 12 años es que no tiene 13. Si lo oí una vez, lo oí cientos de veces cuando tenía 12 años. Nada más tienes 12 años. O si eso fuera un lugar tan horrible, ¿dónde está? ¿Verdad? Los adolescentes decían, claro que no puedes ir, solo tienes 12 años. Pensé, caramba, no puedo esperar a salir de los 12, convertirme en adolescente. Sí, bastante frustrante. Solo tiene que volver atrás y recordar eso, si quiere tener influencia, sobre alguien que tenga 12 años. Solo tiene que recordar sus 12 años. Lo escogieron de último alguna vez, cuando era un niño. Esa es una experiencia pasmante. Estar escogiendo los equipos, yo te escogio a ti, yo te escogio a ti, yo te escogio a ti. Y entonces, uno se queda de último y está parado ahí. Y el próximo líder dice, bueno, tendré que escogerte a ti. Wow. Experiencia más imponente. Pero tiene que volver hacia atrás y volver a vivirle y dejar que le vuelva a picar una vez más. Deje que lo golpee. Tiene que le duela. Porque, ¿sabe qué? Para realmente afectar a la gente, tiene que estar conmovido y tiene que estar afectado y sin estar conmovido, afectado por las experiencias de la vida, cualquier emoción necesaria, hay algunas personas a las que no podremos conmover. He aquí otra manera clave de conmover a los niños. Lea todos sus libros. Le llamamos, haga su tarea. La falta de hacer la tarea se nota en el mercado. La falta de tarea se nota en la casa. Verá, si un niño ha leído este libro y yo he leído el libro, uno de los mejores sitios donde encontrarnos es en el libro. Le digo al niño, acuérdate del cuento donde enseguida se va a impresionar que he hecho mi tarea. El niño dice, ¿leíste el libro? Y yo digo, sí, leí todos esos libros. Y él dice, caramba. Pero yo digo, ¿te acuerdas del cuento donde...? Y él dice, recuérdese el cuento, sí. Diga, eso se trata de la vida de ahora. No exactamente, pero se parece bastante. Y el niño dice, oh, veo, veo. Ahora puede ver por qué volvimos atrás al terreno compartido que en el libro. Pero si se pierde el libro y no hace su tarea, le digo que perderá la oportunidad de identificarse. Ahora el gran reto, identificándose con alguien que no es como usted, en color o religión o circunstancias, ¿cómo puede una persona que ha tenido éxito llegar y conmover a alguien que no lo ha tenido? Bueno, primeramente tiene que hablar sobre su lucha, no sus éxitos. Déjenme darle el secreto de una buena identificación. Su lucha servirá de identificación más a menudo que su éxito. Si tiene una hora para hablar y pasa 59 minutos en la historia de su éxito, a eso le decimos construir un abismo, no un puente. Tiene que concentrar la mayor parte del tiempo en su lucha, la mayor parte del tiempo en sus preocupaciones, la mayor parte del tiempo en sus temores, la mayor parte del tiempo en cuando titubearon, la mayor parte del tiempo en que estuvo a punto de darse por vencido. Tiene que pasar la mayor parte del tiempo en eso. Eso se llama identificarse al construir un puente. Entonces, tómelo de la mano y muéstrele su éxito cuando tenga sentido porque vino de la lucha, vino de la decisión y vino tal vez de una angustia y vino probablemente de la misma situación en que la persona con quien está hablando se encuentra. Identificación. Lo que los hace genuinos, eso es tan importante, parte de la identificación es la selección de la palabra apropiada. Jesús dijo a sus discípulos un día, hoy les voy a enseñar a pescar. ¿Qué selección de palabras tan importante? Pescar. ¿A quién les hablaba? A pescadores. A eso le llamamos ser brillante. Él no dijo le voy a enseñar a reclutar. ¡No! ¿Qué saben ellos de reclutar? Estos pescadores no saben reclutar y si siguen insistiendo en decirles reclutar a pescadores, les llamamos ingenuos. Tiene que cambiar su vocabulario. Él dijo quiero enseñarles cómo convertirse en pescadores. Ahora vea, ellos entendieron ese lenguaje. Él dijo ganarse a la gente es muy parecido a pescar. ¿Ven? Entendieron ese relato. Si es como pescar podemos entenderlo. He aquí la próxima clave de identificación. Tenga cuidado de no usar una jerga interna en el mundo exterior. A veces algunas pequeñas frases internas pegajosas se nos hacen cómodas pero fuera de nuestros círculos suenan raras. Un hombre me dijo tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que pasar más tiempo en la palabra. Pensé ¿de qué tamaño tendríamos que ser? Bien, me enteré más adelante. Lo que quiso decir fue que deberíamos leer más la Biblia. Pues vea, eso hubiera tenido más sentido para mí, ¿verdad? Para entrar en la palabra. a eso le llamamos raro, lenguaje raro y tiene que tener cuidado con el lenguaje raro en lo que llamamos el mundo exterior. Tiene que aprender a cambiar de marcha. La señora me dijo he aprendido a manejar mi espacio. Me dijo ¿cómo le va con su espacio? Pensé espacio, espacio. Es eso de espacio. Bueno, me enteré más adelante que ella había ido a los seminarios sobre espacio. Ya había aprendido el tipo de lenguaje especial de espacio. Pero vea, tiene que tener cuidado. Usted le habla despacio a muchas personas y se van así. Espacio. Espacio, ¿qué es esto? Despacio, ¿verdad? Bien, aquellos que han pasado por los seminarios de espacio entienden que es el lenguaje espacial. Pero para los que no han ido, usted tiene que aprender lo que llamamos cambiar de marcha a una selección adecuada de palabras de acuerdo con su público. Le llamamos el don del lenguaje en una variedad de conocimientos para aprender a escoger las palabras correctas y las frases correctas para la persona con quien habla. A esto le llamamos estar conscientes. A esto le llamamos no ser haragán. A esto le llamamos tener agudeza de percepción para saber con quién habla y cómo escoger las palabras que tienen sentido. Identificación. Tienen que identificarse con el dolor, recordando su propio dolor, identificarse con su alegría, recordando su propia alegría, identificarse con la dificultad repasando su propia dificultad. He aquí una de las mejores recomendaciones para aprender a identificarse mejor. Repase su propia vida, haga un estudio sobre su propia vida, sus circunstancias, sus sentimientos, su conciencia. Algunos de los cuentos que no han narrado en algún tiempo, algunas de las experiencias que ha tenido. Ahora bien, a veces cuando acaba de pasar por una experiencia, no es tan fácil traducirla, no es tan fácil hablar sobre ella, pero con el transcurso del tiempo puede tomar un enfoque más intelectual sobre sus experiencias. La clave es no perder la intensidad de la misma, sino educarse más en usar la intensidad de sus experiencias para introducirlas en su próxima conversación y a través del don del lenguaje y la emoción, tener efecto en la vida de alguien, conmover a alguien, afectar a alguien, persuadir a alguien, identificación, un tema muy importante. Y aquí la próxima parte de una buena presentación es lo que llamamos lógica y razón. Si está tratando de persuadir a un niño, hablar con un niño, hablar con el público, o si está tratando de hablar con un cliente, parte de cualquier presentación es la parte lógica, los hechos y las cifras y los números y las dimensiones. Y no nos demoraremos demasiado aquí porque aquí está mi punto sobre la lógica y la razón. Tiene que ser breve. Necesitamos algunos hechos, pero sólo los suficientes para dar comienzo al proceso de tomar decisiones. Tiene que tener cuidado de no cubrir demasiados hechos. Estoy seguro que todos hemos oído la expresión es posible persuadir a alguien con la palabra para que compre. Siga hablando, llamar hasta disuadirlo de comprar. Aquí es donde casi siempre ocurre este problema, hasta con un niño. Usted puede hablar con un niño para hacerle tomar una decisión. Entonces sigue hablando, hablando y hasta que ya el niño no se decide. Hablamos más allá de demasiada lógica, demasiada razón. Necesitamos sólo suficiente lógica y razón para que empiece a tener sentido, no para que lo entiendan todo. Si entra en un salón de ventas de autos nuevos y demuestra interés por un auto, llega un vendedor y dice, le voy a hablar sobre su carro. Dice usted, ok. Dice, sígueme. Lo lleva al taller y abre el manual técnico del carro y le dice, comencemos con la rueda izquierda delantera. Usted dice, espérate, espérate, aguante. Él dice, esto va a tomar mucho tiempo, tenemos mil detalles que repasar. Usted diría, aguante, aguante. No necesita mil detalles para decidirse por el alto. ¿Cuántos detalles necesita? Una media docena. Y si alguien se equivoca y va más allá de la media docena, eso es lo que ocurrirá. Perderá a su público. Así es que, tiene que asegurarse de no meterse en una relación demasiado extensa de hechos y lógica. He aquí el porqué. La mayoría de las decisiones se toman emocionalmente. Necesitamos lógica suficiente para tener sentido, pero probablemente nos vamos a basar en las emociones. Así es que, la clave es ser breve, con lógica, razones, hechos. Porque demasiado de algo es demasiado, ¿verdad? De una vez. Y si se sienta a comer un bistec y tiene mucha hambre y limpia el plato, y si se llevan el plato y le traen otro, bueno, digamos que tiene mucha hambre, se come el segundo. Y si vuelven a llevárselo todo y le traen un tercero, vean, el tercero ya no se ve tan bueno. Es más, que si empieza con el tercero, probablemente lo devuelva a todos, ¿es cierto? Lo que quiero decir es, demasiado es demasiado. Pues bien, brevedad, lógica y razón. Necesitas ser poderoso, necesitas ser cierto, pero breve. Número tres, aprendiendo a atacar el problema. Es tan importante montar un ataque preciso sobre problemas. Porque una de las mejores formas de ayudar a alguien en la comunicación es aprender a atacar el problema, atacar lo que no está bien. Pero he aquí el refinamiento de la técnica que los líderes deben tener. Atacar el problema, pero no a la persona. También expresamos esta parte específica llamada atacar y confesar. Una de las mejores maneras de atacar algo es confesar que han tenido ese problema. Póngase a usted mismo como el primer ejemplo. Entonces, use a otros que llamamos terceras personas. Déjeme hablarle de María. Si María estuviese aquí, confesaría. Pero no está aquí, así que yo confesaré por ella. Ella lo dejó para después. Ella tuvo el problema. Si ella estuviese aquí, tal vez hasta trataría de persuadirle con lágrimas, ¿cierto? Llamamos a eso tercera persona. Pero una de las mejores es usar a la primera persona, que son ustedes mismos, para atacar los problemas. Bien, ¿cuáles son algunas de las cosas que hay que atacar? Déjeme darle algunos ejemplos. Es una lista bastante larga, pero vamos a tener que quedar suficientemente satisfechos con unas cuantas. Y usted puede continuar sus estudios por su cuenta. Procrastinación. Esa es una buena inmediata. Tenemos que atacar la procrastinación porque es insidiosa. Se come trozos tan grandes de su vida. Lo deja a usted en un pequeño rincón posponiendo, procrastinando, dejándolo pasar. Bien, yo soy uno de los más indicados para atacar la procrastinación porque yo confieso ser uno de los procrastinadores más grandes que ha existido. He hecho muchas cosas, pero he pospuesto muchas otras. Procrastinación. Puede enseñarle cómo hacerlo sin que se note. Puede enseñarle. Puede enseñarle cómo hacerlo sin que se note. Digo, soy tan bueno, soy tan bueno, pero también conozco el dolor de la procrastinación. También conozco el rebordimiento que resulta de la procrastinación. también puedo mostrarle partes de mi vida que faltan para no ser reparadas jamás porque las dejé pasar. Ahora bien, si todos estudiáramos nuestra propia vida, estuviésemos tratando de ayudar a alguien con esta enfermedad insidiosa de la procrastinación y de dejarlo pasar, inmediatamente nos ponemos nosotros mismos como el mejor ejemplo porque los sentimientos más fuertes de uno son sobre sus propias experiencias y sus propias emociones, ¿cree usted que puede ayudar a alguien con la procrastinación desarrollando esta técnica de volver atrás, repasando su propia vida y dando con la esencia de la emoción y de la experiencia para tratar de ilustrar lo insidioso que puede ser y cómo puede devastar su vida y lo que faltará si lo deja pasar? Esto es lo que llamamos aprender a atacar el problema. Ahora, subraya la palabra atacar. Es muy importante combatir lo insidioso. El gran líder de los cristianos dice, las cosas que yo odiaba antes ahora las amo, las cosas que yo amaba antes ahora las odio. Es muy importante incorporar tanto el amor como el odio en la misma conversación. Ahora, déjeme darle el dilema. Este asunto no es fácil. Es tan fácil ser descuidado con las palabras y obtener una reacción equivocada. Si usted quiso decir ¿qué le preocupa? y en lugar de eso dice ¿qué le pasa? Puede imaginarse la diferencia. Solo un error en una pequeña palabrita causa toda la diferencia del mundo en la clase de reacción que va a recibir. Pero ve aquí el dilema, atacar el problema pero no a la persona. Dios tiene el mismo dilema. Dios dice, te amo pero odio tu vida pecaminosa. Ahora ve aquí está el reto, mostrarle a alguien que lo ama pero que odia. ¿Cómo poner el amor y el odio en una misma oración? Les digo, es esencial mostrar su desprecio por el problema y su preocupación por el valor. Estas técnicas no son fáciles. Usted no camina en estas cumbres de pensamiento intelectual y selección de palabra y contenido emocional y precisión. Nos aprende eso de la noche a la mañana. Pero su compromiso con excelencia en las comunicaciones puede hacer toda la diferencia del mundo en cómo les resulta en su mundo económico y social y personal. Y aquí hay parte del desafío. Dios te dice, te amo pero odio tu vida pecaminosa. Ahora, como yo y mi vida pecaminosa estamos tan unidos, quiero tomar esto a pecho y Dios tiene que decir, no, 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 déjeme aclarar una vez más. Te amo pero odio tu vida pecaminosa. Vea, tenemos que aclarar esto, tenemos que aclarárselo a los hijos. Dios, te amo pero odio lo que estás haciendo y lo que me estás haciendo a mí. Así es que se tiene que aprender a poner el amor y el odio en la misma oración y hacer ver lo insidioso tan devastador y tan nefasto como debe ser y hacer ver la oportunidad tan luminosa como puede ser. Pero tenemos que aprender a pintar con el lenguaje y las emociones cuando odiamos lo malo a fin de desarrollar lo bueno. Y con esto no se puede ser blando, no se puede tomar un enfoque suave con la mala hierba de su jardín, tiene que odiar la mala hierba lo suficiente para poder matarla. Se dice, bueno, he aprendido a lidiar con esto. Esto no es una cosa que ustedes aprenden a manejar, es una cosa que usted va a destruir, eso es algo que tiene que matar. Si algo va detrás de algún tesoro, de algún valor, usted tiene que ir detrás de ese algo con un gran odioso intento por medio de la palabra, del lenguaje, de las emociones, lo que sea necesario para que se haga el trabajo de ilustrar el mal y la posibilidad de bien. Ahora bien, estas no son técnicas fáciles, pero si quiere extender su alcance, en mi opinión, tiene que tomar parte en la confrontación. He ahí donde están los valores. Déjeme darle una buena frase filosófica. Todos los valores tienen que ganarse por concurso. y después que se hayan ganado, tienen que defenderse. Usted dice, caramba, me ha dado una tarea bastante pesada. De eso se trata la vida, un desafío bastante pesado. No damos grandes trofeos por pequeños esfuerzos.